Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Ser entendido sino entender Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza a bordoquiel Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Ser entendido sino entender Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a otros es que tú nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Ser entendido sino ser entendido Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Hola mis hermanos Espero que me esté escuchando bien En este momento Que oración más especial que nosotros Vamos a hacer en este momento Abran el corazón hermanos Abra todo tu ser Todo tu interior Y ponemos delante de la gloriosa presencia De nuestro Señor De nuestro Dios Entremos en la presencia del Señor Con todo nuestro corazón Para siempre sea alabado Mi Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Vuestro nombre sea por siempre Bendito y alabado Para siempre sea alabado Mi Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Vuestro nombre sea por siempre Bendito y alabado Para siempre sea alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Vuestro nombre sea por siempre Bendito y alabado Señor te alabamos Te adoramos Te bendecimos Y te glorificamos Oración De San Francisco de Asís Ese es nuestro deseo Señor Que nos hagan instrumentos de tu paz Oh Señor Hazme un instrumento de tu paz Donde hay odio Odio que lleve el amor Donde hay ofensa Que lleve yo el perdón Donde hay discordia Que lleve yo la unión Donde hay duda Que lleve yo la fe Donde hay error Que lleve yo la verdad Donde hay desesperación Donde hay desesperación Que lleve yo la alegría Donde haya tinieblas Que lleve yo la luz Oh Maestro Hace que No busques tanto ser consolado Sino consolar Ser comprendido Sino comprender Ser amado Como amar Porque es dando Que se recibe Perdonando Que se es perdonado Murriendo Que se resucita A la vida eterna Gracias Señor Gracias por esta oración Escríbele aquí hermano En ese momento Vamos a pedir a Dios Señor Hazme un instrumento De tu paz Hazme instrumento De tu paz Señor Donde yo vayas Que yo te pueda Llevar a ti Señor Donde yo vayas Que yo pueda Llevar tu presencia Hazme instrumento De tu paz Esa es mi Oración Con mis hermanos En esta mañana Jesús Hazme instrumento De esa paz Que viene de ti Esa paz Que proviene de ti Esa paz Que el mundo No nos puede dar Sino solo a ti Señor Nos puede dar Y yo te bendigo Te adoro Te alabo Te glorifico Te salzo Y te glorifico También Escríbele aquí hermano Donde hay odio Que lleve Yo El amor O puedo decir También Hazme instrumento De tu amor Hermanos Donde hay odio Que tu seas Instrumento De Dios Para llevar El amor Que el Señor Te envíe A tu grupo A tu comunidad A tu paroquia A llevar Su amor Cuando tu Veas una persona Que tiene odio En su corazón Que tu sea Estrumento De Dios Perdón Perdón Que sea instrumento De Dios Del perdón Y el último Hermano Donde hay Discordia Cuando Tu vayas A un lugar Que hay discordia Que tu lleves Que tu lleves La unión Gracias Señor Por tu amor Por tu paz Por tu perdón Y por unión Cuatro cosas Cuatro cosas Que hemos pedido El Señor Instrumento De su paz De su amor De su perdón Y de su unión Bendito Y alabado Sea Jesús Gracias Jesús Muchas gracias Señor Que lleve tu estrellas Querer ser consolado Si no consolar Ser entendido Si no entender Ser amado Si no yo amar Hazme un instrumento De tu paz Gracias Jesús Gracias Que lleve tu esperanza A bordo Que Donde haya oscuridad Lleve tu luz Donde haya pena Tu gozo Señor Maestro Ayúdame A nunca Buscar Querer ser Consolado Si no consolar Ser entendido Si no entender Ser amado Si no yo amar Hazme un instrumento De tu paz Es perdón Es perdonando Que nos das Perdón Es dando A otros Es que tú Nos das Muriendo Es que volvemos A nacer Maestro 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 Ayúdame A nunca Buscar Querer ser Consolado Si no consolar Ser entendido Ser entendido Si no entender Ser amado Si no yo amar Hazme un instrumento Hazme un instrumento De tu paz O Dios Por Si no Bien Buscar Buscar